Bueno, ¿cómo estamos? Buenas, Alfonso. Vamos a continuar recomiando una variante contra la apertura de la PIN, ¿no? Que hicimos unos vídeos ya con un repertorio basado en E6 y D6. Sí. Que era tu sugerencia. Y ahora vamos a por la tuya, ¿verdad? Efectivamente, sí. Vamos a empezar igual, ¿no? Contra E4, C5, C3, caballo F6. E5, caballo D5. Hasta aquí creo que para los dos es lo mismo, ¿no? Sí. Estamos igual. Y aquí es cuando nuestras ideas difieren. Bueno, hay que empezar a mirar, empezaremos mirando qué pasa si el blanco no entra en las variantes principales con D4. ¿Qué pasa si el blanco juega caballo F3? No. Hay que decir que, bueno, esta variante, si vamos a jugar con las ideas de Mark, simplemente desaparece del mapa, ¿no? Bueno, por aquí Mark evitaría cualquier problema con una jugada muy sencilla, que es E6. ¿Qué pasa si se enfrenta? Envenen. Gracias.